¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estabas conversando sobre la importancia de mantener los alimentos en la temperatura adecuada y ese es uno de los factores más importantes para poder cuidarse de las enfermedades de transmisión alimentaria. Y justamente en esta época de calor es donde más los alimentos debemos realizar actividades de precaución para poder evitar que estos alimentos se descompongan con mayor facilidad con este calor que hay en esta época de verano. Una de estas recomendaciones es que podamos, bueno, primero mantener los alimentos que tienen que mantenerse de la cadena de frío, mantenerlos también refrigerados cuando lleguemos a la casa. Eso significa que inmediatamente cuando nosotros, por ejemplo, compramos en un supermercado, ojalá, por ejemplo, evitar colocar en el carro los alimentos que sean fríos primero, sino que vayamos primero a donde los jabarrotes, otro tipo de alimentos o otros insumos, y después al último nosotros coloquemos en nuestro carro los alimentos que sean fríos. Con eso también evitamos que nosotros nos andemos recorriendo, ¿cierto? Y estemos mucho rato con los alimentos fríos, bajándole la temperatura, o sea, aumentándole la temperatura. Bueno, mantenerlo en su punto preciso, más que todo, claro. O sea, recomendar sacar los productos de la estantería, de la este, acorde a la temperatura, es decir, para que no se vayan descomponiendo en todo el transcurso de la compra. A eso nos referimos más que todo a Marcela, ¿cierto? No, pero me imagino que igual una de las posibilidades es, por ejemplo, comprarse una bolsita que mantenga también el frío de los alimentos. Hay unas bolsitas que son refrigerantes, y esa es una buena opción, que nosotros podamos echar esos alimentos ahí, entonces, para que se mantenga la cadena de frío hasta que lleguemos a la casa. Marcela, ¿no está? Perdón, siga, 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 perdón, siga. En esa misma línea, eso es como parte de las compras. También he visto, por ejemplo, que en los lugares como en el agro, por ejemplo, he visto que mantienen los alimentos que se debería mantener refrigerados, los mantienen al aire libre, por ejemplo, los yogurts. Y eso, en realidad, igual puede ser que después, como se pierde la cadena de frío, nos afecta en la salud. Es muy importante ver que esos alimentos que se tienen que mantener fríos, como el yogur, el queso, esos alimentos lácteos, se deben mantener refrigerados. Y nosotros veamos que en el local esté también bien refrigerado, para evitar también que nosotros nos enfermen. Claro, una de las recomendaciones sugeridas siempre, comprar el producto en la temperatura que tiene que estar el producto para no tener problemas. Hablando de comprar productos, como estamos en esta temporada de verano, y sabemos que en esta temporada de verano, por ejemplo, emigran especies como la palometa, que es un pescado que es sumamente suculente y se puede preparar de mil formas. Y también, por supuesto, están los mariscos, que es mucho más acogible ir a sacar mariscos en verano que en invierno. Por ende, hay más alcance de estos productos, de los pescados y los mariscos. ¿Cuáles son las recomendaciones siempre a la hora de preparación de estos productos? ¿Cómo es la mejor forma de comerlos? Sí. Bueno, los pescados y también los mariscos son uno de los alimentos que también nosotros como mariqueños, también acá se consume bastante y se consume bastante crudo. En forma, en el ceviche, cierto que es lo más común. Igual, lamentablemente, el limón que se le echa al ceviche, al pescado crudo, no coce los alimentos. No es que los cueste. Entonces, nosotros tenemos una idea errónea de que en realidad estamos comiendo un alimento que está bien cocido y no es así, el limón no los coce. Entonces, sí o sí debiéramos tratar de consumirlos ahora cocidos. Cocidos y lamentablemente el ceviche, en esta época, sobre todo donde hay más calor, hay más posibilidades de que se echa a perder más luego. O si no, consumirlos en unos lugares que se han establecido. Tratar de evitarlos en general, pero si no se puede, por lo último que sea, comerlos en un local que sea establecido. Con resolución sanitaria. Y eso también nos asegura que la manipulación de los alimentos está correctamente en ese lugar. Acabamos de romper un mito, entonces. Acabamos de romper un mito que el limón coce los alimentos. Ya sabemos que no es verdad. Así que no, no, si le echo un litro de limón, no. El producto no se va a cocer. Así que ya sabe ya todo lo que es productos pescados, mariscos, productos del mar en sí. Manténgalos en cocción para su preparación. Porque igual, obviamente, hay muchas otras formas de prepararlo, pero siempre la más segura es esa. Marcela, yo siempre en cocina he escuchado este comentario que dicen de la contaminación cruzada. La cocina de evitar la contaminación cruzada de alimentos. Siempre lo he escuchado una que otra vez por ahí. Pero nunca alcanzé a entenderlo bien a qué se referían. ¿Y no influye en este momento justamente a esa contaminación cruzada de alimentos? Ah, sí. Bueno, la contaminación cruzada es para todas las épocas, en realidad. La contaminación cruzada significa nosotros colocar en contacto alimentos crudos con cocidos. Y no solamente los alimentos, sino que también, por ejemplo, los utensilios que ocupamos o con las manos, que los manipulamos. Y cuando nosotros hacemos este contacto de alimentos crudos con cocidos a través de utensilios, de nuestras manos o los mismos alimentos, lo que pasa es que transferimos bacterias a ese alimento. Y eso nos puede causar enfermedad gastrointestinal, que son muy comunes en estas épocas, pero en realidad en la contaminación cruzada se pasa hasta en cualquier minuto. Y para poder evitar esta contaminación cruzada, lo que se recomienda es que principalmente haya una buena higienización de manos, que ahora, bueno, con la pandemia, como que todos volvemos a repasar todo el correcto lavado de manos, lo hemos hecho durante casi dos años, un poquito más, entre una manipulación de un alimento y otro, sobre todo uno que sea crudo y después uno cocido o uno crudo, pero que vamos a consumir inmediatamente, por ejemplo, como las ensaladas o las frutas. Y lo otro también es mantener utensilios que sean separados para manipular alimentos crudos y cocidos. Por ejemplo, tener una tabla que sea especial para cortar, por ejemplo, carnes o carnes crudas, por ejemplo, y otra distinta para manipular los vegetales o las frutas u otro alimento que nosotros no podemos ver cocidos o inmediatamente lo vamos a servir. Eso es una forma de poder evitar la contaminación cruzada, la higienización de manos y también podemos ver la contaminación cruzada en los refrigeradores, cuando nosotros almacenamos los alimentos. Cuando nosotros almacenamos, por ejemplo, carne o descongelamos carne el día anterior, cierto que la bajamos del congelador al refrigerador, de repente no la guardamos bien o no la almacenamos de la forma correcta y le llegamos y la colocamos en el refrigerador y caen algunos líquidos, cierto que hay un poco de sangre y eso contamina todo el resto de los alimentos. Y eso es un tipo de contaminación cruzada. Entonces lo que debemos hacer es mantenerlos en un tupper, cierto, en un recipiente, ojalá hermético, cosa de que si es que vaya a caer algún fluido, este no toque a los otros alimentos y con eso evitamos la contaminación cruzada. Separar todo, en otras palabras, separar todo. Separar todo lo que es utensilios, de una cosa a otra cosa, lo que es refrigeración, todo, dejarlo bien apartado, lo suyo con lo suyo, en otras palabras, para que así no hay. Y por supuesto, esto siempre es una buena higiene que últimamente igual... Y otra cosa es también lavar bien los utensilios. O sea, si yo voy a utilizar un cuchillo o algo para manipular alimentos que sean crudos, debo lavar ese utensilio con mayor precaución, o sea, con mayor cuidado, que los otros utensilios, para después dejarlos, cierto, juntos con los otros. Pero deben, primero, ser bien lavados. Y otro también que es... Ese es un clásico error que pasa, es un clásico error que pasa en realidad, la del utensilio. Como no se ensució tanto, a lo mejor le paso un pañito y sigo cortando, y dale, y dale, no va. O un charro, o un chorrito de agua, y en realidad con eso no lo lavamos bien, tiene que ser bien lavadito. Con mucho más cuidado que los otros. Y lo otro es el lavado, el buen lavado de las verduras, de las frutas. Lavarlas, por ejemplo, si son con hojas, tienen que lavarse hoja por hoja, bien todas las hojitas, cierto. No solamente para sacar los bichitos, o lo que se vea, o la tierra que se vea, cierto, por la superficie, sino que también con eso nosotros estamos cuidándonos de las enfermedades de transmisión de los alimentos. Y también se utilizan igual unas soluciones que también se venden, que son para desinfectar las frutas y verduras, que también las podemos utilizar. Y si no tenemos y no disponemos de eso, también podemos utilizar cloro, cloro normal, una cucharadita de cloro, pequeñita, en tres litros de agua, con eso dos minutos sumergimos las frutas y verduras, y con eso desinfectamos nuestros alimentos también. Es igual a veces, no se suele hacer casi las frutas. Las frutas y verduras, por lo general, uno les tira agua y sería. Ya quedó, quedó, como se ve brillosa, listo, ya está limpia. En realidad hay que ahí lavarlo con todo amor y cariño, hoja por hoja, en realidad. Oiga, hablando de lo que son ciertos productos, como las frutas y las verduras, en esta instancia particular es de qué otros alimentos tenemos que tener mucha precaución a la hora de ingerirlos. Tenemos igual, el huevo es un alimento igual que transmite bacterias, como la salmonella, y el huevo también hay que tener una manipulación un poquito más cuidadosa. Por ejemplo, cuando nosotros compramos los huevos, que los venden ahí como en el aire libre, no los mantienen a una temperatura específica, idealmente nosotros llegar a la casa y refrigerarlos inmediatamente, a través de algún tupper que sea especial, que coloquemos los huevitos ahí separados, ya, porque estos están sucios, ya, no, 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 lo ideal es que no los lavemos hasta que nosotros los vayamos a ocupar. Si nosotros los vamos a ocupar, los sacamos y los lavamos ahí mismo. ¿Por qué no lavarlos antes? Hay muchas personas que... Ahí nos pegamos un poquito con Marcela. Los lavan inmediatamente cuando los compren y después se hablan, y ahí ingresan ellas al huevo. Entonces, eso causa que nosotros nos podamos enfermar. Entonces, idealmente lo guardamos, lo refrigeramos y lo guardamos, tal cual como lo compramos y lo refrigeramos, y después cuando lo utilicemos, lo lavemos. Y después lo utilicemos para las preparaciones. Eso también el huevo... Y coserlo, siempre coserlo. Evitarle en el huevo los... El huevito a lo mejor que quede un poco crudo, como el huevo a la copa, huevo pochado, que no está totalmente cocido. O el huevo con limón a veces, que también es rico, pero es delicado. Lo tiran directo y lo empiezan a batir, en realidad queda bastante ahí. Bueno, pero evitémoslo, evitémoslo. No quiero tentar con eso. Porque hay que tener todo el cuidado posible. Oiga, cuénteme, siempre dentro de comer frutas, es recomendable en esta instancia consumo de frutas y verduras. Pero, ¿algún tips, alguna propuesta, así como que nos diga, como usted dentro de su conocimiento amplio, lo que es el nutricionista, nos puede decir, mira, cómalo así. Estas son unas formas muy ricas y a la vez saludables de comer la fruta y la verdura. En esta época de calor, sirve, por ejemplo, ahora utilizar las frutas para hacer helados caseros. Donde nosotros, si lo hacemos en nuestra casa, va a ser mucho más saludable. Nosotros lo compramos afuera y además más barato. Y para ello podemos utilizar, por ejemplo, yogur que sea sin azúcar. O sea, sin saborizantes ni colorantes. O sea, yogur natural, yogur natural, la fruta, que puede ser, no sé, plátano, puede ser algo con fruto rojo, o en realidad cualquier fruta que podamos mezclar a la licuadora, ¿cierto? Después lo colocamos en algún envase para poder colocarlo en el refrigerador. Y tenemos unos ricos helados para disfrutar el verano y capear un poco el calor, ¿cierto? Y comerlo de forma saludable, pero también entretenida para los niños, sobre todo. Bueno, para cualquiera, en realidad. Esa es una buena forma para comer fruta ahora en el verano. También podemos, bueno, consumirla en ensaladas de fruta, ojalá mezclaras con varios colores, ¿cierto? Eso llama siempre bastante la atención. En jugos de fruta. Y cuando hacemos jugos de fruta, también igual podemos evitar colocarle a lo mejor mucha azúcar y ahí cambiarlo por algún endulzante, si es que a nosotros nos gusta un poquito más dulce. Pero las frutas en su forma natural, mascarlas, ¿cierto? Cortarlas, comerlas, es mucho más saludable que en juguito. ¿Ya? Y desde chiquititos, ojalá, enseñar este tipo de preparaciones, o sea, de comerlas en su forma natural, para que se acostumbren a saborearla y disfrutarla en su forma natural. Eso sería lo ideal. Y en cuanto a las verduras, bueno, tenemos un sinfín de preparaciones de verduras que podemos utilizar ahora en verano. Podemos hacerlas en tortillas, en budín, bueno, crudas, cocidas, y así acompañarlos con nuestros alimentos. Mira, hay varios tips de cómo comer las frutas, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es famosa comer fruta, y yo creo que va por ahí a veces, como que no te inspira a agarrarla, lavarla, pero claro, ahí de repente le podemos dar un detalle, un plus, para que, oye, qué rico es comer un helado en verano, ¿no? Y bueno, y hacerlo naturalmente. Oye, una pregunta ligada a lo que es la fruta, porque muchos dicen que la fruta, por ejemplo, hay frutas que tienen mucho más azúcar que otras también. Dentro de eso mismo, lo que es la porción de fruta, ¿cuánto es lo recomendado diariamente en comer fruta? ¿Y cuánto es lo mínimo también sugerible a comer fruta? Me alcanzó a escuchar, Marcela. Pero no se fue. No me alcanzó a escuchar. No me alcanzó a escuchar. Le decía que justamente la fruta, muchos dicen que tiene mucha azúcar, algunas otras no tienen casi nada, pero siempre cuál es como la porción recomendada a comer como máximo de fruta y cuál es lo mínimo o cuál es el rango medio de decir, ya mira, come esta cantidad de fruta al día que te va a ayudar a equilibrar tu nutrición y todos esos factores. ¿Cuánta es la porción más adecuada en lo que es el nivel de fruta? Ay, ahora sí escuché. La fruta, se recomienda consumir tres porciones, en realidad son cinco porciones de frutas y verduras al día. Entonces ahí podemos ir mezclando, a lo mejor un día comemos más frutas y a lo mejor completamos nuestras cinco porciones con puras frutas, otro día podemos mezclar dos porciones de verduras con tres frutas y así. Podemos ir variando, no es necesario que sea tres frutas al día y solamente dos de verduras, sino que podemos ir mezclando. La cosa es que en total en el día tengamos cinco porciones de frutas y verduras. Ojalá. Meclado. Y la porción, y la porción de fruta, por lo general la podemos medir en taza, ¿ya? En taza, una taza que haga 200 ml de agua, porque ahora hay taza como de casi medio litro, ¿cierto? Y ahí ya nos excedemos. Pero una taza normal de té, como de 200 ml. La clásica. Esa es una porción de fruta. Exacto. Y eso es una porción de fruta. Ola, lo que te quepa en la mano. También igual se puede ocupar de esa forma fácil de poder saber cuánto es una porción. Ya, por lo general son dos mandarinas, son dos ciruelas, son dos damascos chiquititos, o dos o tres, depende del tamaño, o una manzana. Y cuando son frutas grandes, como la sandía y el melón, yo recomiendo que la coloquen, la miden mejor en una taza, para que así se sepa. ¿Cómo estás? O bien. Bueno, entonces, Marce. Bueno, entonces, Marce. Bueno, Marcela, de verdad que muy agradecidos con todo el conocimiento que nos entregaste el día de hoy, cómo prevenir las enfermedades gastrointestinales en el verano, que es una instancia que en realidad los productos alimenticios, alimentarios, son bastante delicados y tienen a veces una durabilidad mucho menor por el mismo calor que tenemos en este momento. Agradecerle nuevamente por su participación de todos los jueves, por supuesto, y el día de hoy. Le dejo un último espacio, así como de un minuto, antes de irnos comercial, para que invite a que comamos de la forma más adecuada posible, y siempre en locales que tienen toda la normativa sanitaria, lo posible. Sí, bueno, la recomendación final es consumir alimentos, ojalá, cocidos, bien cocidos, ya para evitar, y con eso cuando matamos todas las bacterias, todos los virus que hay en ese alimento, entonces nos evitamos las enfermedades, consumir alimentos en locales establecidos que tengan resolución sanitaria, y en las frutas y verduras, verduras, mantener, cuando nosotros compramos estos alimentos que son, que se deben mantener fríos, aprovechar el verano para consumir más cantidad de frutas y verduras, que tenemos mucha disponibilidad, ofertas ahora en el agro, en las ferias, tenemos una variedad de frutas y verduras, y también podemos congelarlas también, para poder consumirlas en unos tiempitos más, en unos meses más, también podemos hacerlo, y mantener siempre nuestros espacios de cocina bien limpios, con una solución de cloro, o con alcohol, por cierto, también podemos limpiar las superficies, y lavarnos bien las manos, esa es otra recomendación, que eso es para todo, no solamente para el COVID, también en la cocina lo utilicemos que hacer, y hacerlo bien entre cada una de las preparaciones que nosotros hacemos en la casa. Muchas gracias, muchas gracias Marcela, por todo este conocimiento que le entregas, que es muy útil en este tiempo, nos vamos a despedir ahora, por ejemplo, nuestros amigos del Servicio de Salud, que siempre están con nosotros todos los jueves, y por supuesto, el próximo jueves también van a estar, entregándonos siempre información importante, y, cómo decirlo, interesante también, por demás, porque la alimentación es algo muy interesante, como otro también de los temas que vamos a ir teniendo. Así que ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, y seguimos con ustedes, por supuesto, en su matinal a media mañana.